¡Suscríbete al canal! Bueno, Guillerme, háblenos un poquito sobre este segundo Congreso Internacional de Movilidad Sostenible y Desafíos de Ciudad. Gracias por el espacio, Fernando. En nombre de nuestro gerente, Juan Carlos Aguirre de la Casa, el ministro alcalde de los Palacios. Estamos llevando a cabo el segundo Congreso Internacional de Movilidad, el mayor Congreso dedicado al tema de la movilidad que estaremos realizando y es el segundo que realiza la ciudad de Cuenca con ese alcance y esta temática. Tendremos este lunes 28 y martes 29, por la tarde, de 3 a 7 de la noche, ponencias de diversos expertos en el campo de la movilidad, y toda la ciudadanía está invitada. Pasen a ingresar en el website del Congreso, buscar muy fácilmente en la internet del Congreso. Estarán invitados a obtener este conocimiento, obtener acceso a las charlas, a ponencias, a mesas temáticas. En cinco ejes temáticos principales, planificación y desarrollo urbano, política pública, coerentada a género, movilidad activa e inclusiva, pensión en personas con discapacidad, temas de electromovilidad y cambios de tecnología. La idea es que desde la ciudadanía, universidades, estudiantes, académicos y profesores y personas de otros gas sean muy bienvenidos a Cuenca para participar de este Congreso. Ahora, cinco ejes, cinco temas interesantes, pero al final, ¿el objetivo cuál es? Entiendo que se sacarán conclusiones en torno a estos ejes temáticos. ¿Con qué fin? La finalidad es llevar una discusión, llevar un conocimiento y difundir las buenas prácticas que se realizan en el mundo, en Ecuador y en Cuenca para un intercambio de conocimientos. Entonces, tendremos ponentes a nivel ecuatoriano, pero tendremos también otras diez nacionalidades que participarán de este Congreso a largo de sus dos días, lunes y martes por la tarde. La idea es compartir conocimiento, qué se está haciendo de lo mejor en el mundo, en Ecuador y en Cuenca. Compartemos experiencias, aprendamos, verifiquemos qué se puede hacer e implementar desde otras ciudades, desde otros países en Cuenca y que otras ciudades y países también puedan absorber ese conocimiento. Se hace una invitación extensiva a todos los gas, a todos los cantones de Ecuador para que participen y también aprendan y puedan llevar ese conocimiento de vuelta. Es un servicio a la ciudadanía y compartir conocimientos, además del espacio para que estudiantes también puedan aprender, fortalecer sus conocimientos y salir mejores profesionales de un Congreso. Estamos organizando eso con la Universidad del Suay, la UDA, que aquí en la ciudad de Cuenca es donde inclusive será el Congreso. Ahora, ¿qué es lo que le puede presentar Cuenca y su Secretaría de Movilidad al mundo en este Congreso? Es decir, ¿qué es lo más importante que tiene la ciudad precisamente en temas de movilidad? Cuenca presentará como parte de los ponentes, parte de los expertos, tendremos el director de la edición de movilidad, Diego Correa, un experto en el tema de movilidad, y con quien ha venido liderando un trabajo mancomunal de la parte pública-privada para el plan de la edición de movilidad de Cuenca. También discutiremos las políticas públicas privadas por la MOVP y vamos a compartir y escuchar de otros lugares. Yo creo que hay una serie de avances en Cuenca. Hoy mismo está ganando Cuenca un premio por los programas de ciclocultura, ha sido reconocida por los programas y el incentivo de la bicicleta. Cuenca está desarrollando y tuvo el beneficio de ganar una orientación internacional para el desarrollo del plan de la edición de movilidad. Y esto creo que es un respaldo de cómo se ha venido elevando la política pública, cómo se ha venido buscando innovar. Pese a la pandemia, pese a los retos que existieron en el mundo en los últimos dos años, se ha generado una cultura de movilidad sostenible. Estaremos compartiendo los avances de electromovilidad, la inclusión de patrullas eléctricas para mejorar la movilidad, la expansión del sistema de electrolineras que también buscamos y muchos otros temas que vamos construyendo como ciudad para atraer una Cuenca más sostenible. Y que otros GADs, otras empresas públicas de movilidad puedan también aprender de esas buenas experiencias y replicar GADs menores. Pero también no hay que, yo creo que estar, cuán avanzados, cuánto avanzados estamos en Cuenca. Y que también otras ciudades y países, mismo afuera de Ecuador, también puedan aprender con nosotros. La idea es compartir experiencias, es aprender uno del otro. Bueno, yo tengo dos temas a propósito de los ejes que se van precisamente a tratar en este congreso. El uno relacionado precisamente a lo que usted manifestó, el tema de las bicicletas, de esta alternativa de movilidad en la ciudad. Porque si bien es cierto, entiendo que Quito fue pionera precisamente en la implementación de esto, luego han seguido otras ciudades, pero ¿cómo está Cuenca en ese ámbito? Es decir, ¿se ha logrado implementar lo que se quería desde un principio? Excelente pregunta, Fernando. Yo creo que siempre es un trabajo en evolución. Esta Cuenca ya tenía un histórico desde hace más de 10 años donde hubo la primera ciclovia y se ha evolucionado, pero yo creo que recientemente y con hasta en la luz de la pandemia se aceleró bastante eso. Creo que Cuenca aún no está al nivel que debe estar. Estamos hablando de décadas de un nuevo incentivo a un modo de transporte extremadamente importante que genera cero contaminación, que hace bien a la salud, que disminuye la congestión al final vehicular de alternativas de movilidad junto con el transporte público a personas que tal vez utilizarían el carro. Entonces, hay demasiados beneficios y no es en un par de años que se va a solucionar eso. Es un programa continuo que tiene que superar yo creo que muchísimos años hasta llegar a un punto de sostenibilidad total. Pero yo creo que hay que reconocer los grandes avances. Estamos con números bastante mayores de lo que existían años atrás. Pese a discrepancias, a tal vez una no comprensión total de todos los sectores de la ciudadanía, hay sectores que apoyan y llevan el beneficio y tenemos más en ciclovías icónicas como esta ciclovía Cuenca Unida que fue ejecutada en el inicio de este año, más de 600 personas que la utilizan por día. Entonces, son números ya bastante expresivos. Antes de haberla ejecutado, estábamos hablando de 150 personas. Ahora. Fue un incremento de cuatro veces más. Una cuestión final rápidamente, Guillermo. El tema de la movilidad o alternativas de movilidad para personas con movilidad reducida, por supuesto, lo que son rampas. Es decir, ¿cómo está Cuenca en temas de ser una ciudad amigable para personas con discapacidad? Yo creo que también es un trabajo en ejecución bastante importante, pero también excelente pregunta. Estuvimos haciendo y discutiendo bastante desde la parte de la corporación municipal, la dirección de planificación, la dirección de movilidad, el tema de la accesibilidad universal. En algunas vías de la ciudad, principalmente en el centro histórico, que hay bastantes rampas, hay cómo tener accesibilidad, pero aún nos falta bastante. Hemos promocionado la ordenación de movilidad activa, estamos trabajando en temas de inclusión. Este 7 de mayo hicimos un tema dedicado a la visibilidad, visibilización de las personas con discapacidad en el espacio público. De acuerdo, la discapacidad es la movilidad reducida, pero también es la evidencia, es la deficiencia auditiva. Entonces, hay varios tipos de discapacidad y hay que pensar en todos ellos. Hemos trabajado con centros educativos, con niños con discapacidad, mejorando sus entornos, pero es un trabajo de nuevo también largo y vamos a tener que construir. Es uno de los temas que vamos a tratar en el Congreso. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas. Gracias, Guillermo, por acompañarnos. Guillermo Dourado, subgerente de movilidad de la empresa de movilidad de Cuenca. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.